Este es el cierre del proyecto Pequeños Artistas que viene realizando el Museo de la Ciudad desde el principio de año, seleccionando las muestras más apropiadas para que vengan los jardines y realicen después todas sus actividades del año alrededor de las muestras que han visto y se termina el proyecto con una muestra final, donde los chicos han compartido esta mañana canciones, después han desayunado, ahora van a ver una obra de teatro y después cuando lleguen los papás van a recorrer la muestra de sus trabajos que está montada en las salas de arte del Museo de la Ciudad. ¿Qué valoración hace de lo que surge de los chicos después de ver las muestras, de recorrer este espacio también? Son todos pequeños artistas, porque es increíble cómo logran transportar lo que ven de las muestras artísticas al trabajo de ellos en las salas o los trabajos que han hecho acá en el museo. Trabajaron con dos muestras en particular este año, una con arte textil, que era como de adultos y ellos lograron, junto con madres, con abuelas, hacer tapices, y que es lo que está expuesto acá. Otros niños han trabajado solitos y también había cajas, objetos de diseño, y ellos han recreado las cajas con cuentos, cajas con tridimensionalidad, que están muy buenas, entonces han copiado técnicas y han copiado temáticas, y han copiado, creo que no es la palabra, han recreado. Bueno, cuéntenme un poquito qué hicieron para las muestras de hoy. Bueno, con los telares siempre los llevamos a una casa así, pero con unos palillos los tejemos así, por arriba y para abajo, entonces se hacen, pero con un palo lo tienen así, así lo muestran. Y ahí ustedes pueden trabajar con el telar. Sí. Vos también hiciste un telar, contale a la gente qué hiciste. Con las mamás, fueron las mamás, nos ayudaron, había hilos de colores. Bien, hilos de colores. Vos qué hiciste particularmente para la muestra. Déjame ver, hice un telar grandote y le pego unos muñequitos hechos de porcelana. Ah, ¿muñequitos de qué? De porcelana. De porcelana, pero digo, ¿de algún personaje? De una tortuga y una oveja. Una tortuga y una oveja. ¿Te gusta esto de los telares o no? Sí, me gusta. Sí.